Hola, ¿qué tal? Los saludos a su amigo Chuyín. Pues aquí están viendo la siembra que hice la vez pasada. Yo sé que esas mazorcas, bueno, la milpa esta no va a dar maíz, porque están muy amontonadas. En un solo bote le puse como seis, entonces no van a salir adelante. Pero lo que sí, hay una amiga que me preguntó que si iba a ocupar las hojas, le dije, pues no, nada más que estoy experimentando si se puede, si podrían salir algunos elotes poniendo tanto maíz, pero vemos que no. Únicamente va a resultar que aunque le ponga solamente uno en cada bote, sí va a poder resultar y se van a desarrollar bien los elotes. Pero esta hoja la van a ocupar, me dijo la persona que habló conmigo, que las quería para hacer algunos tamales. Y pues ahí se las vamos a dar. Bueno, les voy a enseñar, o les voy a demostrarles las, este, a mostrar, no, demostrarles, a mostrarles de cómo va mi siembra de calabacitas. No ha hecho mucho calor aquí, pero mire cómo van. Me van las calabacitas. Estas son estas calabacitas amarillas. Ah, sí, bueno, ¿para qué me dice si las estamos viendo? Y aquí están las calabacitas italianas. Mire qué bien van. Aunque le menciono que no se están, no se están desarrollando muy rápido, porque yo no, le digo que no hay mucha calor ahorita. Hay días que están fríos hoy, aquí estamos, el clima va a estar, va a estar bueno, ahora va a estar como a 77 grados, que es un buen clima. Pero para que se desarrolle mucho más mejor, las calabacitas necesitan que esté, pues ya más caliente, por lo menos 80 grados, 85, se desarrollan, pero rapidito. Si esa, si esta que está aquí, estuviera el clima que estaba como 85 grados, de un día para otro, mire, crecen, pero rapidísimo. Mire cómo van. Mire, ahí están. Mire el tomate, cómo va también. Va muy bien. Mire. Aquella que está allá, le puse cuatro plantas, y a otra le puse dos, para experimentar. Pero lo que me estoy fijando, que es mejor ponerle nada más una sola planta de calabacita, para que se desarrolle bien. Ah, y déjenme mencionarles de que, esta ha dado muchísima, pero muchísima flor, y no la he aprovechado. Qué lástima, porque esas se pueden hacer unas quesadillas tan sabrosas, con esa flor de calabaza, pero no las he podido aprovechar. Aquí están esas plantas de tomate, que voy a tenerles que ponerle un sostén o algo, para que se puedan mantener allí, y ahora, porque ahora que comienzan la producción, se van a colgar y se van a romper. Mire. Ahí están los betabeles. El betabel, bueno, ahorita, prácticamente es la pura hoja de betabel. Y aquí van más calabacitas, miren. Wow. Pero ya, siempre se hace un experimento para ver cómo se puede desarrollar mejor la planta, y me estoy dando cuenta de que sí, es mejor que una sola se pueda mantener bien. Y mire, las lechugas. Fíjese que yo ya estaba usando las lechugas para los sándwiches. Los sándwiches ahí, que le ponen un jamoncito y todo eso, ya las he usado, y pues saben buenas, saben más diferentes que las lechugas que son, este, compradas, porque estas que estamos aquí poniendo son orgánicas, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a presentar, ahorita acabo de, voy a hacer una, una pepichayotera. Se preguntará, ¿qué es una pepichayotera? Bueno, es que quiero hacer una, no lo puedo hacer muy grande, por la razón de que pues no voy a tener espacio para ponerlo. Pero lo que voy a hacer es una pepichayotera, que le voy a poner, en este lado ya tiene pepino, una de pepinos. Y mire cómo van los pepinitos. Mire, puede verlos aquí, ahí está el pepinito. Y aquí tiene mucha floración de pepino, y allá tiene ya algunos, algunos bastantitos. Entonces, mire, mire aquí, y aquí. Me di cuenta que la planta esta va a necesitar mucha más guía, entonces yo nada más le había puesto este cuadro que está aquí, pero me di cuenta que no es suficiente. Entonces, ahora le estoy poniendo esos dos barrotes, y arriba, o sea, cuatro barrotes, y con alambre, para que aquí se vaya sosteniendo, se vayan enredando, y se vayan agarrando muy bien en estas partes. Mire, aquí se van a ir agarrando, y enredándose, y entonces va a tener espacio para que me dé una buena cantidad de pepinos. Este es el pepino. Ahora, aquí está el chayote. Ese chayote todavía no lo he sembrado. Lo voy a sembrar ahorita, de hecho, lo voy a sembrar porque... No tengo uno que tenga ya la hoja, o sea, que retoño. No tengo uno que tenga retoño, pero este mismo lo vamos a poner. Y fíjese que no lo voy a poner, no lo voy a poner así con todo y el chayote completo, porque la razón es que yo necesito el chayote. Estamos ocupándole el chayote y no quiero desperdiciar que se vaya todo. O sea, toda la... Aquí le dicen, a veces le dicen chayote squash, que es calabaza, calabaza chayote. Entonces, ese no lo quiero desperdiciar porque yo lo estoy usando, lo estamos usando mucho. Entonces, lo que hice, lo que hice fue abrirlo a la mitad. A ver si no se pegó, porque este se pega, ¿no? Cuando ya usted los abre y los pega, se pegan, porque ese es lo que tiene la... Miren, aquí está y aquí está el embrión. El embrión lo voy a sacar, le voy a hacer aquí. Aquí así. Aquí así le voy a hacer, miren. Ahí está el embrión. Lo vamos a poner aquí así. Y lo vamos a tapar. Bueno, aquí, en esta parte es donde va a salir... Este lo vamos a ocupar porque este lo estamos ocupando, no lo quiero desperdiciar. Pero aquí en esta parte es donde va a salir este... Ahí lo voy a dejar poquito abierto. Es el embrión. Allí es donde es la semilla, la semilla del chayote. Entonces, para facilitar más rápido, para que el desarrollo sea más rápido, nomás le pongo, le saco la pura semilla de adentro, y se la pongo allí. Entonces, aquí como va a estar en pleno sol, pues no le va a dar tiempo a que se pudre ni nada. Y luego, como tiene buen drenaje la tierra, pues se va a poder... No se va a podrir. También no le estoy poniendo una tierra de esas de las que yo siempre uso para semillas y nada de eso. Le estoy poniendo una tierra de la que yo estoy reproduciendo con todos los ingredientes orgánicos que tiro allá. Y está revuelta con hojas y todo. Entonces, esa es la tierra que le puse a esta semilla de chayote. Y esperamos en unos cuantos días, les voy a comenzar a enseñar los resultados. Entonces, por eso se llama pepichayotera, porque tiene pepinos y chayotes. Y va a comenzar a enredarse en esa parte de ahí. Y vamos a ver si en caso de que necesite... Bueno, de que va a necesitar espacio para que se siga expandiendo y siga echando más una cantidad grande de chayotes. En caso de que vea que dan muchos, pues bueno, ahí lo voy a dejar. Pero voy a tener que usar para la siguiente... Voy a tener que usar una base. No van a ser cuatro o dos barrotes. Sino que voy a tener que usar más barrotes a hacer como una sombra. Pero de cuatro, de ocho, de doce barrotes. Ponerles unos alabres para que sea como si fuera un techo. Y a la misma vez, ahí se van a colgar los chayotes. Se va a hacer bonito, sabe, bonito. Pero eso ahorita, por lo pronto, voy a tener nada más esto, porque ya le comencé. Y pues ya no quiero maltratar la planta, sino que quiero que dé su producción los pepinos. Y próximamente van a comenzar los chayotes a... Bueno, no los chayotes, pero sí la planta de chayotes va a comenzar a salir y se va a comenzar a regar allí, entre esa parte. Bueno, eso es lo que les quería enseñar. Les quería enseñar este día. Espero que les haya gustado el video. Espero que esto les sirva a ustedes de idea. De idea, porque sabemos de que a veces no tenemos un lugar espacioso para poder hacer una planta de... una plantera de chayotes o de pepinos. Pero miren, lo puede hacer así. Y nada más que ponga los botes, ya si lo quiere poner con tierra o con arena, para que detenga ahí los barrotes. Y puede poner, en vez de poner esos cuatro, digo dos, puede poner cuatro. Puede poner así como están y otros dos a lo contrario y ponerle otros dos barrotes arriba y hacer como un techito. Y ahí se va a enredar y se va a hacer una planta, una pepi chayotera o chayotera o una pepinera. Es lo que ustedes quieran hacer. Pues bueno, les espero que les haya gustado el video. Y pónganle like y pásenselo a sus amigos, a sus redes sociales, para que lleguen a conocer cómo pueden tener una idea de cómo pueden hacer esta plantación. Bueno, como siempre, los saludó su amigo Chuyín, que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.